Una inscripción explica que ese fue el camino de Julián para salir de la selva. El monumento tiene inscrito alas de esperanza y fue levantado en memoria de los que murieron en el accidente de la aerolínea Lanza. Es la primera vez en mi vida que veo el monumento y me conmueve de una forma extraña, considerando que me convertí en la personificación de la esperanza mientras que todos los demás quedaron sin ella durante el accidente. Aquí, junto al monumento, se montó una placa con una inscripción altamente emotiva que reza. Hermanos, estamos aquí por el ansia de encontrar el calor del hogar bendito al que quisimos llegar en la Navidad de 1971. y nos llevó a la oscuridad eterna. Aquí hay una fila con la forma de los nichos tradicionales. Por ejemplo, aquí, una mujer joven. Aquí, un hombre joven de apenas 18 años. En total, más de 60 de los muertos en el accidente yacen sepultados aquí. Siendo víspera de Navidad, los oficiales de la guarnición militar de mayor graduación habían viajado a la ciudad de Lima para pasar la Navidad con su familia. Así, en forma inopinada, de pronto me encuentro con una enorme responsabilidad al declararse en emergencia el vuelo de Lanza. Y fue una cosa muy dramática, bastante impactante. Cuando hemos llegado a la zona donde el avión se encontraba siniestrado en múltiples fragmentos y en un área muy grande, ver los árboles alrededor de la zona del impacto llenos de las pertenencias de los que viajaban en ese avión con las maletas abiertas, colgando de los árboles como si fuesen los regalos de una triste, muy triste Navidad para todas las familias que estaban esperando a sus seres queridos y que nunca llegaron. Esa Navidad, yo creo que quizá fue armada a propósito por el destino y los árboles fueron... Lima, Perú. Un aeropuerto inaugurado pocas semanas antes del desastre. Salón de partidas de vuelos de cabotaje. Todos conocen el trámite. Registrarse en uno de los mostradores, lo más normal del mundo. Esta es una película que permaneció latente en mí durante muchos años porque yo mismo fui casi parte de la catástrofe. Como los demás, yo no buscaba aventuras, ni guerra, ni peligros autoimpuestos. Julián Kefke, por entonces tenías 17 años. Hace 27 años debíamos encontrarnos en estos mostradores. Era víspera de Navidad. Ambos teníamos reserva en el mismo vuelo. Yo estaba por comenzar a filmar mi película, Aguirre, la ira de Dios. La historia trata acerca de los conquistadores españoles en la selva en busca de El Dorado. Solo después sabría que estaríamos luchando para salir de la selva a pocos ríos de Julián, mientras ella durante los mismos días luchaba por su vida. Recuerdo que comenzamos el día con una mezcla de sensaciones. Por un lado estábamos contentos por haber conseguido el vuelo, por el otro estábamos preocupados y ansiosos porque Lanza tenía mala reputación después de dos accidentes anteriores. Deseábamos regresar rápidamente a la jungla para celebrar Navidad en la estación ecológica que habían fundado mis padres dentro de la selva del Perú. Al menos deseábamos pasar año nuevo allí con mi padre. Pero como acababa de graduarme en la secundaria... 24 horas antes del impacto. No quería perderme el baile de graduación planeado para el 23 de diciembre, ya que esto marcaba el fin de una etapa de mi vida. 16 horas antes del impacto. Aquí alrededor estaba lleno de pasajeros. Debo haberte hecho a un lado con los codos. De algún modo logré poner un billete de 20 dólares sobre el mostrador y la agente me guiñó el ojo y me dijo, usted está adentro. Luego a las 11 a.m. anunciaron repentinamente que mi vuelo había sido cancelado. Debido a sus accidentes, Lanza solo tenía un avión para volar Lima-Cusco para ingresar a las montañas y regresar. Había un segundo vuelo hacia la jungla, pero el avión quedó en reparación durante un largo tiempo. Finalmente no había tiempo más que para un vuelo, por lo tanto solo Julián despegaría segundo programado. Recuerdo la algarabía de esos pasajeros. Eran los 92 afortunados que llegarían a casa para Navidad. Probablemente lo recuerdas. Sí, todos estábamos felices de estar a bordo y de poder celebrar las fiestas en familia. Solo había una pregunta. ¿Estaría preparada Julián para repetir con nosotros todas las estaciones de su odisea? ¿Te atreves? ¿Realmente lo deseas? Bien, básicamente no tengo elección después de haber aceptado y venido desde tan lejos. Creo que es importante tener a mi marido cerca para brindarme apoyo moral. Esta vez volamos en AeroPerú. Fila 19, asiento F, ventana. La misma que hace 27 años. En aquella época, el trayecto también atravesaba los Andes. Sobre las pendientes orientales comienza la cuenca amazónica. A menudo se producen temporales aquí. Los primeros 25 minutos del vuelo fueron calmos y normales, nada especial. Nos dieron la cena y luego volamos directo hacia la tormenta. Producía miedo el cómo se movían las nubes como si fueran criaturas vivientes. Eran de tono negro atravesadas por continuos destellos de luz. Nunca antes ni después padecí semejante turbulencia. Los regalos de Navidad cayeron desde las gavetas de arriba. Era realmente impresionante. Y de pronto vi un rayo de luz blanca sobre el ala derecha sentada aquí sobre este lugar donde estoy ahora. Me pareció que un rayo había caído sobre uno de los motores. No puedo describir el momento con precisión pero tuve la sensación de que mi madre gritó esto es el fin. Tiempo después regresaron fragmentos de memoria como que caíamos en picada y aún oigo el rugido de esos motores y no puedo decir exactamente lo que sucedió después. Caíamos casi verticalmente y la gente gritaba horrorizada los regalos los ramos de flores y grandes bultos volaban por todo el avión. Y luego de repente estaba fuera del avión suspendida en el aire sentada en mi asiento. No fue como abandonar el avión. Él me abandonó a mí. Estaba sola. Volé por el aire y luego caí al suelo. Rodé en espiral y caí boca abajo. El cinturón apretó mi estómago y no podía respirar y en ese momento advertí lo que me había ocurrido pero no tuve tiempo de tener miedo porque quedé inconsciente. Aún puedo ver la jungla debajo mío. Era de un verde profundo. Hasta donde la vista alcanza hay selva. No hay claros en cientos de kilómetros salvo los hechos por el hombre. Aquí en esta zona los fragmentos del Lockheed Electra se dispersaron en un área de 15 kilómetros cuadrados. Apenas se conoce el lugar del accidente. Sin embargo durante la preproducción de esta película nos llevó tres expediciones sin éxito para hallarlo y solo en la cuarta alcanzamos el lugar de la catástrofe. A veces nos llevaba horas avanzar apenas cien metros. La marcha a través de la selva fue tan dificultosa y las distancias tan vastas que decidimos despejar una zona lo suficientemente grande para aterrizar un helicóptero. Esta vez Julián aterrizó suavemente. trajimos con nosotros todas las provisiones incluida agua potable ya que es temporada de sequía. Nuestro campamento era muy provisorio. Las piezas de la nave yacían esparcidas a nuestro alrededor en la selva. El modo natural con que Julián enfrentó los mosquitos y otras alimañas fue lo primero que nos sorprendió. aquí hay un monedero que me encontré con monedas antiguas en la parte del fuselaje del avión. Tienen monedas antiguas. aquí hay un monedero seguramente perteneció a una pequeña Echaré una mirada adentro. Contiene dos monedas monedas viejas de 10 soles que están fuera de circulación. A menudo he reflexionado acerca de cómo pude sobrevivir a una caída de 3200 metros y resultar ilesa. Hay tres explicaciones posibles. Primero, en las grandes nubes de tormenta hay fuerzas ascendentes. Estas fuerzas elevan todo y seguramente esto pudo haber frenado mi caída. Segundo, en el tiempo breve que permanecí consciente en el aire tuve la sensación de girar en espiral y que la jungla giraba debajo mío. Esto puede haber sucedido porque estaba amarrada a un extremo de la fila de asientos y se creó el efecto de trompo al caer. Finalmente, me dijo un hombre que llegó más tarde al lugar del accidente que en el sitio donde hallaron mi asiento había árboles altos entrelazados con vides. Seguramente esa maraña debe haber protegido mi caída. Muy cerca del campamento Julián explora la jungla con Juan, uno de nuestros macheteros aborígenes. aquí la pintura de la caparazón exterior aún es visible. Está como nueva. Julián estuvo frente a frente con su propio destino. Este ha sido el avión en que ella viajaba. Su pesadilla, una pesadilla de todos y cada uno de nosotros se hizo tan concreta que finalmente fue palpable. Aquí, una salida de emergencia con todas las inscripciones. No obstante, Julián parecía emocionalmente no afectada por todo esto. Más tarde, ella dijo que esta coraza era un mecanismo necesario. parte de una técnica que es normal. Apenas se puede caminar aquí hay tantos fragmentos esparcidos. aquí hay un tablero de instrumentos con una malla de cables conectada. ¿Alguna vez esto fue una maleta con marco de metal? Es extraño que los cerrojos aún estén cerrados. Este es el taco del zapato de una mujer. Piezas que pertenecieron a otros pasajeros ella las examina con el desapego de una científica. aquí un rulero como era la moda en aquello de esta forma ella podía mantener alejado al horror y desterrarlo de su mente. Lograr esto le costó el esfuerzo más grande de toda su vida adulta. Juan halló un trozo de bandeja apenas antes del accidente no sirvieron un emparedado. Antes de despertar de mi profunda inconsciencia tuve dos extraños sueños entrelazados. En uno volaba como loca en un cuarto oscuro y me estrellaba contra las paredes y escuchaba un estallido un ruido estruendoso en mis oídos como si yo misma tuviera un motor. En el otro tenía la urgente necesidad de lavarme porque me sentía completamente sucia. Tenía la sensación de que todo mi cuerpo estaba pegajoso y empapado de lodo. Necesitaba bañarme. Entonces pensé dentro del sueño es muy sencillo levántate y camina hasta la tina de baño. No está lejos y en el momento en que decidí hacerlo me desperté y me hallé debajo de la fila de asientos completamente empapada y cubierta de lodo y tierra. La lluvia debe haber caído durante toda la noche. En ese momento advertí que había caído desde el cielo hasta la tierra. Cuando recuperé el sentido pronto advertí lo que me había sucedido. Había caído en medio de la jungla y el avión había desaparecido. intenté levantarme pero apenas pude hacerlo porque mis conducciones deben haber sido severas. También me di cuenta de que estaba sola. Mi madre había desaparecido aunque había caído con tres asientos y el hombre obeso que se había quedado dormido en el asiento del pasillo también se había ido. En ese momento me sentí indefensa y en las manos de Dios totalmente abandonada. al principio apenas podía ver. Mi ojo izquierdo estaba cerrado por la hinchazón y con el otro solo podía ver a través de una delgada abertura. Había perdido mis lentes tenía solo un zapato y una pequeña minifalda como se usaba en la época. Luché por arrodillarme pero frente a mis ojos todo se puso tan negro que tuve que recostarme otra vez. La conducción debe haber sido grave. Después de un momento logré sentarme y descubrí las lesiones que había sufrido. Me fracturé la clavícula derecha y los pedazos quedaron superpuestos pero no me atravesaron la piel no me dolía. Lo que me sorprendió fue que en la pantorrilla tenía un corte un corte como de este largo y dos centímetros y medio de profundidad. Me quedé sorprendida porque la herida no sangraba en absoluto. Se veía como un cañón dentado en los bordes como desgarrada por una pieza metálica. Era profunda pero no sangraba. vi que no había nadie a mi alrededor y pensé ¿dónde está mi madre? Debo hallarla. Tan pronto pude levantarme andando en cuatro patas comencé a buscarla. Me arrastraba y la llamaba gritando. mi madre y yo siempre fuimos muy unidas. Por eso me resultaba inconcebible y no puedo describir en palabras lo que se siente cuando una persona que forma parte íntima de tu vida te es arrebatada abruptamente en un segundo. Creo que cualquiera que haya perdido un ser querido tan abruptamente sabe lo que se siente. Julián era feliz con sus padres. Como joven biólogo su padre deseaba desesperadamente investigar en la selva. Poco después de la guerra pobre y sin pasaporte subió a un carguero de sal y llegó a Sudamérica como polizón. Entonces cruzó a pie el continente hasta llegar a Perú. Allí es donde se crió Julián. Sin duda ella debe haber heredado de su padre algo de su tenacidad y voluntad. Julián vivió en una simple cabaña. Desde temprano cuidó de su propio tucán y otros animales que amaba. Ella concurría a la escuela secundaria alemana en Lima pero solo en la selva se sentía en su hogar. Pronto se movió como un aborigen. Al igual que sus padres también se recibió de bióloga. De regreso al lugar del accidente casi omitimos la pieza más grande del avión que se ha incorporado al paisaje llenando el cuadro de izquierda a derecha. Por primera vez Julián apareció profundamente conmovida por esta visión. Solo ahora la catástrofe y su soledad adquieren la real dimensión. El avión en su totalidad se hizo tangible y palpable a la vez. La búsqueda más intensiva en la historia de la aviación peruana no descubrió nada. Ni siquiera los helicópteros detectaron algún rastro. La jungla devoró misteriosamente al avión y a sus 92 pasajeros. Cuando miré hacia la copa de los árboles vi que no había ramas quebradas. La selva estaba intacta. No había señales del trayecto del impacto. Yo estaba sola con mi fila de asientos. Al cuarto día hallé otra fila con tres cuerpos muertos. Fue el único contacto que tuve con otros pasajeros del avión. Fue una experiencia horrible. Los asientos estaban clavados en el suelo. Se hallaban a un metro de profundidad. Deben haber golpeado como una bala. Eran tres mujeres que debieron morir al instante. Cayeron al suelo de cabeza solo sobresalían sus pies. Cuando vi esto al principio estaba horrorizada. No sabía qué hacer pero deseaba saber si mi madre era una de ellas aunque debía haber sido obvio para mí que no podía ser ella porque ella estuvo sentada junto a mí. lentamente me acerqué a los cuerpos no me atrevía. Tomé una rama porque no deseaba tocarlos y di vuelta uno de los pies y vi que tenía las uñas pintadas entonces fue claro para mí que no podía ser mi madre porque nunca se pintaba las uñas. Lo único que hallé en este lugar fue una bolsa de caramelos que luego me llevé y un pastel de navidad típico en Perú de este tamaño. Lo tomé pero estaba completamente mojado y lleno de lodo. Intenté comer un poco pero sabía tan mal que lo dejé. Obviamente eso fue estúpido debía haberlo llevado pero en ese momento no advertía que estaría en la selva tanto tiempo. Mientras registraba el lugar de pronto tomó forma un sonido que penetró mi conciencia. Había estado allí todo el tiempo pero por algún motivo no lo había notado. Lentamente se fue colando dentro de mi conciencia. Cada vez era más fuerte hasta que llenó mi cabeza. Era el suave escurrir de las aguas. Seguí el sonido y descubrí un diminuto manantial donde el agua corría sobre una roca y formaba un arroyo. y en ese momento supe con claridad que debía seguirlo para salir de la selva. Probablemente otra persona hubiera permanecido en el sitio del accidente pero para mí era claramente inútil. Seguí este arroyo porque sabía que ese pequeño caudal de agua fluía hacia otro más grande y que finalmente encontraría ayuda. Julián, cuando hace tiempo atravesé este lugar con cinco macheteros descubrí esto. De acuerdo a lo que me has dicho es obvio que debe haber sido un aspa de la hélice y el motor que hallaste. Sin embargo debes haber venido en esta dirección porque el agua fluye por aquí. Sí, debe ser el mismo motor que allí el tercer día. Siguiendo el curso del agua estaba sobre la mano derecha, estaba cubierto de aceite negro y totalmente destrozado. ¿Sabías que después del accidente en Cusco el accidente anterior se descubrió que los mecánicos que mantenían estos motores hasta entonces solo habían reparado motocicletas? Y aparentemente los pilotos no tenían licencia. Su reputación era realmente la pena. Yo solo volé en esta línea porque era la más económica. Tenía que ahorrar dinero. ¿Tuviste la fortuna de que nada te sucediera? Sí, lo sé. Una inscripción explica que ese fue el camino de Julián para salir de la selva. El monumento tiene inscripto alas de esperanza y fue levantado en memoria de los que murieron en el accidente de la aerolínea Lanza. Es la primera vez en mi vida que veo el monumento y me conmueve de una forma extraña. considerando que me convertí en la personificación de la esperanza mientras que todos los demás quedaron sin ella durante el accidente. Aquí, junto al monumento, se montó una placa con una inscripción altamente emotiva que reza. Hermanos, estamos aquí por el ansia de encontrar el calor del hogar bendito al que quisimos llegar en la Navidad de 1971 y nos llevó a la oscuridad eterna. Aquí hay una fila con la forma de los nichos tradicionales. por ejemplo, aquí una mujer joven, aquí un hombre joven de apenas 18 años. En total, más de 60 de los muertos en el accidente yacen sepultados aquí. Siendo víspera de Navidad, los oficiales de la guarnición militar de mayor graduación habían viajado a la ciudad de Lima para pasar la Navidad con su familia. Así, en forma inopinada, de pronto me encuentro con una enorme responsabilidad al declararse en emergencia el vuelo de lanza. Y fue una cosa muy dramática, bastante impactante, cuando hemos llegado a la zona donde el avión se encontraba siniestrado en múltiples fragmentos y en un área muy grande, ver los árboles alrededor de la zona del impacto llenos de las pertenencias de los que viajaban en ese avión con las maletas abiertas colgando de los árboles como si fuesen los regalos de una triste, muy triste Navidad para todas las familias que estaban esperando a sus seres queridos y que nunca llegaron. Esa Navidad yo creo que quizá fue armada a propósito por el destino y los árboles fueron. Dirigí hacia esos sonidos porque esperaba encontrar gente. El barro es bastante profundo aquí. Exactamente a esta altura alcancé el río Shevonia. Se puede reconocer este lugar por la cantidad de cañas gigantes. no hay otro sitio en este río donde la caña brava crezca con tanta densidad. Julian inmediatamente reconoció que este río no era navegable y que no hallaría gente aquí. Inicialmente sobre el río Shevonia vi y oí aviones que giraban sobre mí. después de unos días la actividad cesó y me di cuenta que la búsqueda había finalizado. Entonces fui consciente de que me hallaba sola y de que ya no podía esperar ayuda alguna. Por eso mi sensación de soledad y abandono se hizo más profunda. No tenía hambre. En todo ese tiempo no comí nada y no sentía la necesidad. Sin embargo bebí mucha agua. Lo único que me alarmó fue la herida que tenía en el brazo. Las moscas habían depositado sus huevos allí. Crecieron gusanos que se comían entre ellos dentro de mi carne. Cavaron un pozo profundo y cuando giraba mi brazo así podía ver adentro. Tenían casi un centímetro y medio de largo. El hoyo era de este tamaño y vi los gusanos. moverse entonces me asusté. Pensé que envenenarían la sangre y finalmente perdería el brazo. Eso realmente me preocupó. la herida está completamente inflamada. Dos días antes el caballo se lastimó con un cerco de alambres de púa. Su herida está llena de gusanos exactamente el mismo tipo de gusanos que yo tenía en mi brazo. la mayor parte del tiempo nadaba en el río o simplemente me dejaba ir a la deriva. Vi cocodrilos en todas partes generalmente en grupos de dos o tres. Cuando me aproximaba a ellos se zambullían desde las orillas y nadaban directo hacia mí. Normalmente cualquiera hubiera huido hacia la jungla pero allí hubiera perecido con certeza. Simplemente permanecía en el agua porque gracias a la estación ecológica sabía que los cocodrilos no representaban un peligro. Estos caimanes huyen cuando divisan humanos y se ocultan en el agua. Fue muy extraño porque podría haber estado muy cerca de los caimanes y por otro lado ellos podrían haberse lanzado dentro del agua y nadar hacia mí. En aguas poco profundas siempre llevaba una vara que clavaba en el fondo delante de mí porque hay gran cantidad de pastinacas venenosas en el fango del río. Las pastinacas son el verdadero peligro de los ríos de la selva más peligrosas que las serpientes venenosas los jaguares o las tarántulas a quienes las personas frecuentemente temen. un mal largometraje acerca de Julian Kopke muestra a los cocodrilos y a otras criaturas ansiosos por morder. Aquí debajo de nosotros el río Seboña parece tener un curso serpenteante lleno de curvas por lo que pueden imaginar cuánta distancia tuvo que viajar en vano Julian pero durante diez días mantuvo su ruta. si ella hubiese sabido que en la dirección opuesta yacía el río Zungaro hubiera ahorrado dos o tres días ya que ese río es navegable todo el año. Andar a ciegas en cualquier dirección pudo llevar a Julian dentro de las profundidades de la selva. Julian hizo lo correcto aunque día tras día se acercaba a la muerte. A medida que pasaban los días aumentaba mi apatía a veces me abandonaba en el río a la deriva y no tenía pensamientos debo haber caído en algún tipo de trance hacia la noche del décimo día me instalé sobre un banco de arena a esa altura estaba muy débil observé alrededor y no vi nada en particular estaba semi dormida pero hubo algo que debí haber visto no lo vi por mi estado semi inconsciente pero de pronto recobré el sentido y vi un bote delante mío pensé no puede ser real me volví loca es una alucinación me aproximé lentamente y lo toqué era real en ese momento ya estaba completamente despierta y miraba alrededor en busca de los dueños no había nadie allí descubrí un pequeño sendero en la orilla uno que no había advertido antes había huellas en el terraplén que medía casi tres metros de alto intenté alcanzarlo pero estaba tan debilitada que ni siquiera gateando logré superarlo me llevó horas pero finalmente lo hice había una cabaña de paja donde un motor fuera de borda y así envuelto con un plástico me establecí allí y hallé mi refugio para la noche Julián intentó capturar una rana especial una especie denominada veneno de flecha porque los indios nativos utilizaban su veneno en las flechas en esta cabaña yo estaba completamente apática aunque no sentía hambre sabía que debía comer algo de otra forma hubiera muerto en poco tiempo estaba rodeada de esta especie de rana y quise comerlas mi mente estaba en una nebulosa intenté de todo para atrapar a este animal una se sentó así de cerca pero aún me hallaba demasiado débil comer una no suele matar pero en mi estado de falleciente pudo haber sido fatal puerto inca una aldea en el río Pachitea el hombre asistido en el terraplén por sus parientes es Marcio Rivera él es leñador y trabaja en el área del río Sebonya fue él quien halló a Julián como conoce la región detalladamente lo enviamos antes de la filmación para localizar el lugar del accidente él partió solo y casi le cuesta la vida esto sucedió hace un mes una pastinaca venenosa lo picó y Marcio quedó tendido sobre un banco de arena durante tres días cerca de la muerte luego pasó un bote pero como él no llevaba dinero se negaron a llevarlo finalmente negoció su rifle por el viaje Julián halló el rifle y volvió a comprarlo con él quiso sorprender a su salvador Marcio Rivera fue uno de los tres leñadores indígenas que hallaron a Julián los otros dos han muerto me ha picado la raya un pez que es bastante conocido aquí en el lugar en el lugar yo tuve hace un mes tuve una reverencia pedí usted que que no sé donde nos debemos ir al lugar ay sí qué profundo ¿no? cómo ha entrado y le ha dolido mucho sí entonces cuando yo le pisé la raya la raya lanzó la 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 espina se puede decir la pierna la pastinaca atacó con la punta del aguijón de su cola y picó el talón de Marcio atravesó su bota Marcio nos muestra el agujero aquí está aquí está la picadora aquí está la picadora aquí está la picadora la si pasó la yo hubiera muerto si no me hubieran salvado de esa cabaña sí 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 estaba exhausta y semi inconsciente en esta cabaña y de pronto oí voces que se acercaban desde la jungla al principio no pude creerlo y luego tuve una sensación de infinito alivio él fue el primero que vi y fue como si un ángel apareciera de pronto los tres hombres limpiaron sus heridas con gasolina y quitaron algunos de los gusanos 11 horas más tarde arribaron al Pachitea y la primera aldea como resultado de la caída los ojos de Julián aún estaban inyectados de sangre y la gente que la veía en el camino huía despavorida porque creía haber visto un demonio de la selva desde una pequeña pista de despegue la transportaron hasta Pucalpa a un hospital misional meses después liberada del hospital Julián regresó a un avión como un viaje en el túnel del tiempo hacia atrás y hacia adelante ella se ve a sí misma abandonada en el lugar del accidente a su alrededor no hay nadie solo las voces de la selva ella se aparta más y más de sí y más allá de donde pueden llegar los pensamientos a su alrededor se extiende un océano de jungla ella desea continuar la búsqueda desea hallar todos los fragmentos del avión levantarlos del suelo y resucitarlos desea ensamblar todo pero sabe que nada puede revertirse que nada se puede anular estuvo ella sentada detrás de alguna de estas ventanillas salió despedida al vacío a través de esta salida julian vuelve a verse durante su vuelo al vacío sola amarrada a su asiento ella navega a su alrededor no hay más que un abismo ella vuela durante semanas luego viene la oscuridad y nuevamente ve la luz ve una salida una puerta de liberación atraviesa esa puerta y de pronto contempla un ángel rodeado de luz todos sus miedos desaparecen los gritos se hacen silencio ya no respira enmudecido de felicidad su corazón se detiene durante un minuto y ella sabe que vendrá un bote lenta y suavemente para finalmente rescatarla rescatarla la luz se veda la luz de allí se veda la luz de ahí en la luz Gracias por ver el video.